Mi versión de cuando nos conocimos fue ella, la que me echó el ojo a mí. Yo también se lo he hecho a ella, pero yo me hacía el duro. Sí, fue así. Yo me lancé, porque veía que la cosa no, si no, no avanza. Así que dije, venga, hay que tirar pa'lante y ahora no. Yo no la rechacé. Y nada, después de diez años, pues aquí seguimos. Bueno, pues ¿cómo empezó todo? Pues nada, yo me iba fijando en él, le iba diciendo a mis amigas que me gustaba mucho, que, bueno, no es que me gustara mucho, sino que le veía y me atraía y nada, pues empezamos a salir. Bueno, como me, hombre, sentirme cuando estoy con él, me siento genial. No es muy cariñoso. Elena sí es bastante más cariñosa. Pero bueno, yo le complemento porque sí que soy más cariñosa, estoy más encima. También me encanta de ella, que también, aunque ya que no, sí que lo es, su alegría del día a día y su alegría de querer vivir todos los días. Es así. Desde que me levanto hasta que me ha puesto, hay que tener alegría y ganas de vivir. Un poco por su forma de ser, por su forma de ver la vida, ella me transmite, pues la alegría todas las mañanas, levantarse con el piso. No, 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 no. Pero bueno, él también se preocupa por mí, también está encima de mí en ciertas cosas, que al final nos complementamos los dos. Cuando uno es más cariñoso y otro no, pues a lo mejor si fuéramos los dos cariñosos, pues no podríamos estar juntos. Entonces, pues hacemos una pareja muy buena.